Los equipos extranjeros vienen siendo protagonistas de esta caravana ciclística y el equipo italiano de Amico es uno de ellos. Veamos esta historia narrada por Franz Triviño. Con sabor a italiano, los equipos extranjeros son uno de los atractivos de la Vuelta a Colombia. Año tras año se presentan escuadras de otros países buscando la gloria en nuestras carreteras. El equipo de Amaco Botecchia es uno de esos casos curiosos. En la historia de la Vuelta a Colombia han corrido ciclistas de muchos lugares del mundo, pero por primera vez lo hará un albano. Iglán Nicá es callado y como no sabe hablar español, no habla con la prensa. Pero este equipo italiano tiene más particularidades. Tiene como a una de sus figuras a un colombiano, Eduardo Estrada. Este joven corredor no conoce la barrera del idioma. Ya hablo el italiano, el albanese también habla muy bien el italiano, entonces siempre estamos hablando en italiano, entonces la comunicación ha estado muy buena. La ventaja quizás es que Diamaco Botecchia es dirigido por un viejo conocido del ciclismo colombiano, el italiano Massimo Codol. Él sí parla español con propiedad. Atrás está mucho trabajo, mucho trabajo por donar confianza a los chavales, por preparar ellos por la altura, ¿sabes? Entonces ya en Italia hemos conseguido un entrenamiento largo en altura para habituarse a cuando falta oxígeno, ¿sabes? Lo cierto es que el lenguaje del ciclismo es universal y este peculiar equipo de italianos, un albano y un colombiano, dará la batalla en la Vuelta a Colombia 2015.